Amigos, estamos en nuestra primera receta de este recetario con 300 pesos Donde vamos a hacer unas deliciosas salchichas en chipotle Obviamente el invitado de honor es la salchicha y te voy a platicar que necesitamos Necesitamos una taza de puré de jitomate Una pieza de jitomate en cubos con cáscara y semilla, no hay ningún problema Un cuarto de pieza de cebolla blanca finamente picada Una lata pequeña de chipotles adobados, pero esto va a ser al gusto, es lo que es muy picoso, menos picoso, como tú quieras Y para terminar, dos bolillitos para hacernos unas tortas de ensuit Lo que vamos a empezar a hacer es en este sartén, o en esta casa, la que ya está caliente Vamos a añadir un poco de aceite Primero empezamos con la cebolla Y al mismo tiempo vamos a agregarle la salchicha para que se empiece a dorar poco a poco Le vamos a dar aquí unos minutitos en lo que se trabaja y se dora Y seguimos con los demás ingredientes Nuestras salchichas ya están un poco doraditas Y no se preocupen con lo que se quedó pegado al fondo Porque a continuación vamos a añadir el jitomate Y al mismo tiempo vamos a añadir el puré de tomate Bueno, de jitomate Incorporamos todo muy bien Con esto despegamos lo que esté al fondo Y ahora sí vamos a incorporar una pieza de chile chipote adobado Lo machacamos un poco al centro Vamos a tapar y le vamos a dar unos 5 minutitos a que esté trabajando en el fuego Y ya estamos listos para emplatar Ya están listas nuestras salchichas Ya nada más que rico se ve y lo que huele Está bruto Entonces, ahora tengo aquí estos dos bolillitos Los cuales les vamos a dar cranky Vamos a volar las puntitas Y partimos por la mitad Yo no sé si a ustedes les gusta quitar el migajón A mí me gusta dejárselos, solo se lo pachurro un poquillo Y servimos Y listo Ya tenemos aquí nuestras dos deliciosas tortitas Que obviamente te salen muchas más Pero vamos a darle una partidilla Para que vean que guapas se ven por dentro Y voilà Así de sencillo terminamos nuestra primera receta con 300 pesos Donde el invitado de honor es la salchicha Nuestra segunda receta está todavía más de rechupete Así que no te la puedes perder Bueno, ya está que i Да Más a mi Te 무언a Adiós Te ves